Será Navidad si crees que la sonrisa es más fuerte que las armas, si crees en el poder de una mano tendida, si crees que lo que aúna a los hombres es más fuerte que lo que los separa, si crees que ser diferente es una riqueza y no un peligro, si sabes mirar a los otros con un poco de amor, si prefieres la esperanza a la sospecha, si estimas que debes dar el primer paso para acercarte al otro, si puedes alegrarte de la alegría de tu vecino, si la mirada de un niño puede todavía desarmar tu corazón. Te pedimos, niño Dios, que caminar en tu amor y tras tus huellas sea el gozo más profundo de nuestra vida. Guía nuestro corazón para que saboreemos de nuevo tu presencia esta Navidad y podamos ser signo de ti, capaces de comprender a nuestro mundo indiferente. Un signo que hable de tu Padre, nuestro Padre, al que a través de ti hemos visto y oído. Un signo que muestre sus entrañas de benevolencia a tantas personas necesitadas de ella. Te lo pedimos llenos de confianza en ti, Jesús, niño Dios, cuyo nacimiento celebramos con alegría hoy. Amén.